Hoy vine a beber porque perdí mi gran amor Para tener paz, somos otros tequilas que me duele el corazón Ay, que me duele el corazón Y por eso esta, esta, esta perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella y ganar este dolor Y por eso esta, esta, esta perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella y ganar este dolor Si ella se fue y no volverá Que se supone que haga yo y aunque no la quiero olvidar No puedo con este dolor Si ella se fue y no volverá Que se supone que haga yo y aunque no la quiero olvidar